¿En qué te fijas tú para representar a alguien? Yo he vivido como un rey. He vivido como un rey. He vivido como un rey y he cobrado como un rey y he tenido un nivel de vida como un rey. Cuéntanos, venga. No, en tifras puedo entrar, pero tampoco existe. ¿Por qué dices que te sentiste utilizado también? ¿Dónde? Cuando dejas todo. Porque yo sentía que... Sentía no. A ver, aquí yo también... No sé los que le llevas. Jonan fue mi primer representado. Ah, Melo Moreno. Ella... ¿Cómo va a ser esto? No sé qué, no sé cuánto. Sí, que tú tuviste un ojo... Dije, no, no, porque era pica mía. Y dije yo, pero no tan amiga como ella. Y le dije yo, ojo cuidado, porque tal... Y como que hablaron. Y yo... Me quedo sin dos amigas. Y al final, pues explotó la costa y me dijo Melo, mira, es verdad. Y yo, pues eso estoy diciendo. ¿De verdad? ¿Tienes más cosas? Hacenme caso con las cosas. Yo... Poco... Poco ojo... Mal, poco ojo. Que tiene buen ojo. Que sí. Nuevo episodio de Animales Humanos. Hoy tenemos pues un old school que llamo yo de los clásicos mirando noticias que siempre suelo mirar a ver qué dicen de vosotros. No, bien. Pero dicen estuvo en la primera explosión de los grandes youtubers y lo acabo dejando porque se aburrió. Ahora se dedica más a representar pero sigue creando contenido. Entonces me interesa también porque siempre han venido influencers y me interesaba alguien pues que esté en el otro lado, ¿no? Para que nos cuente cómo es el mundillo desde la representación. Así que es un placer Juanma Saurus. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El Wicentens está llenísimo el Wicentens me encanta. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy orgulloso de estar aquí. Gracias por abrirme el DM y dejar que venga. ¿Qué es lo que contemos? ¿Cómo fue el DM? Te escribí y te dije quiero ir. ¿Cómo fue? No sé si te dije te quieres casar conmigo. Yo siempre hablo de MES con una frase súper en plan de hola, ¿qué tal? Creo que fue algo de ¿cuándo me digas para hacerme vegano? Esto. Y yo pero sabes que no va a haber veganismo, ¿no? A ver, que es un chiste. Ya, tú no tienes como esta estabilist estabilist gay. No pasa nada. Te perdono. Vale. ¿Dónde tienes? ¿Habías visto algunos clips? He visto entrevistas completas, no. Si ya me has dicho que no te gusta en general. No, no, no. A ver, es que una hora y media la puedo ver en trozos. Sí. En plan, si me haces un resumen de toda es que pienso que es muy distendido. En plan, y que tengo que estar como muy pendiente a una cosa mucho rara. Y la generación de ahora por TikTok es venga, segunditos. Claro, a mí me sorprende que se vean esto porque duran dos horas pero la gente me dice joder, se me pasa súper rápido porque... Claro. No, no, la gente sí está acostumbrada a escuchar podcast. Sí. Yo de 20 minutitos y cositas que yo pueda decir venga, vale, me lo meto por una zona. De todas la gente que has pasado, claro, tú que has pasado por aquí tú conocerás a la mayoría porque yo luego investigando digo pues yo he estado con el Jonah con el... Al 99%. Sí, ¿no? O sea, te conoces a todo el mundo. Llevo en redes desde 2011. Me refiero. Hay TikTokers ahora que ni siquiera creo que habían nacido. Probando. Creo que había TikTokers que ni habían nacido. Ya. O sea, es heavy, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? 28. Ah, ¿cómo llevo? Ah, sí. Del 94. Noviembre. Este año 29. ¡Qué mierda! ¿Y cuál te ha molado más o qué hayas visto? Joder, me... El de Lucas me gustó mucho. El de Lucas me gustó mucho porque me sentías tú de... Sí, a Lucas. Sí. Sí. Mucho, mucho. Pienso que está como en una etapa ahora como que se está abriendo mucho más con todo lo que está haciendo. Está haciendo un contenido muy guay y todo lo que hace realmente es que me engancha mucho. Está en un momento guay. La de Lucas, si duró una hora y 40, una hora igual la vi, ¿eh? O sea, que muy bien. Que ya eso para mi índice de visualización en un podcast es muy alto. Bastante alto. Claro, tú además te conocerás todos los salseos del mundo de este mundillo. Sí. A ver... ¿Has venido aquí a contarlo? No, para nada. Yo estoy una... Me pillas en otro momento de mi vida y te digo vamos a rajar de todo el mundo. Estoy... A ver... Si mi vida fuera la discografía de Taylor Swift, yo creo que en mi época salseos sería Reputation y ahora estoy en fase Lover. ¿Cómo se nota? ¿Por qué a los LGTOS encanta tanto Taylor Swift? A mí me encanta. Porque escribe muy bien. Es que una chica... Ella es hetero. Ella es hetero. Lo he dejado con el novio ahora. Después de 6 años así que se viene discazo. O sea, a ver, ¿no? Que estará mal y toda la pesca. Pero me gusta cuando escribe desde... O sea, mis discos favoritos son... Eh... Aquí hablando de Taylor Swift. Lover, porque está súper in love y tal, pero también me gusta su época como más Reputation que son darditos todo el rato y lo pasó mal, pero es que las letras son... Vamos, pero que ahora estás, claro, igual porque estás de representante y también te tienes que controlar un poco, ¿no? Antes has dicho que estoy... Antes has dicho Juanma, me gusta porque está... Me gusta, no ha dicho. Está en la... Está como influencer, está como representante, pero es que también desde... Desde... Postpandemia estoy en fase marcas. También, o sea, que ahora mismo llevo a clientes en una consultora multinacional chulísima y... No sé si estoy hablando. Tú de lo... Es que... Es de... Ah, no de... Vale. Estoy en una consultora llevando marcas de gran consumo como director de influencer marketing. Atrevia, lo hacemos todo genial. Por si alguna marca está viendo esto. Y... También tengo mi propia agencia de representación que es Boulevard 22 que fundé en 2017. Justo al poquito de... Bueno, en 2018 yo dejé YouTube, o sea, que fue en ese trance. Y ahora he montado una agencia nueva especializada en... En viralización, en TikTok. De la que soy fundador pero no hago nada. Yo la fundé, hice las cositas y ya, pues... A recibir ingresos pasivos. Empresario, ¿eh, Juan? Claro. Es que es una cosa que no se aprovecha. Es una cosa que no se aprovecha. Yo veo ahora los... Oye, que genial, ¿eh? Que todos lo hemos hecho que yo he pasado también mi fase de despilfarrar. No sé qué... O sea, que tú sabes más o menos los ingresos que pueden estar teniendo y tú estás diciendo no estás ahorrando. No estás ahorrando. Maldivas, Valencia, Gagucci, para... Bueno, pero... Pero igual te lo puedes permitir y no tienes... No están pensando como en un futuro. Yo desde siempre, bueno, desde 2017, antes despilfarraba muchísimo y no ahorré prácticamente nada. Bueno, algo así, pero tampoco mucho. Pero... Es como... No te puedes comprar un bolso de... Bueno, si te lo puedes comprar, perfecto. Pero si no te lo puedes comprar y te va a repercutir a nivel tal o no ahorrar lo suficiente... Igual es que es muy joven también la gente, claro. Es que se meten... Lo bueno mío que yo empecé con 25 y entonces ya sabes, dices, a ver, que no hay otros trabajos, este dinero y que... Tú lo estás haciendo genial. A mí es que mis padres ya me dijeron, Juanma, tienes que empezar a ahorrar. Y dije yo... Y lo que has hecho tú, diversificarlo en una empresa, un no sé qué. Por ejemplo, yo un podcast donde sabes que vas a monetizar de otra forma. Claro, justo. Sab, yo si hubiese seguido de influencer, no sé dónde estaría ahora. Ahora es que se acaba o no, tú que lo has vivido. Claro. O sea, yo es que lo dejé en el... Yo en 2018 estaba en mi punto álgido. Sí. 2017 fue mi punto súper álgido. Sí. Luego 2018 fue álgido, pero un pelín en cifras de... No económicas, en cifras de visitas en YouTube. Se mantuvo 2017 y dije, vale, yo creo que a partir de ahora todo esto va a ir para abajo. Dije yo, bueno, pues voy a empezar a buscar de otras cosas porque claro, llevando en redes desde tan pequeño, desde los 17 años... ¿A qué números llegabas en ese entonces, te acuerdas? En YouTube, visitas medio millón, 400.000, medio millón, que ahora es una auténtica locura. Ahora tener 100.000 visitas en un vídeo es... Como los otros. Como vosotros. Ya lo he visto, ya lo he visto que los tres últimos está ahí a tope. Hace un año teníais 1.000. Sí, mírate ahora. Qué guapo y con 100.000 visitas. Qué genial, ¿eh? Pero cuesta, cuestan mucho. Cuesta, cuesta. Ahora creo que costará más que antes, ¿no? Sí, yo creo que sí, no sé. Y luego la monetización... Está peor que antes. A mí me da bien, pero porque duran mucho. Claro. Porque le digo al cobro y me dicen, pero si eso yo, digo claro, porque tus vídeos duran 10 minutos. Porque puedes meter más anuncios. Yo meto todos los anuncios. Claro, tú dices, escúchame, va a hacer todo. Sí, sí. ¿Cuántos quieres? A veces me dicen, me va a tocar el capítulo de aquí de Mercadona escuchando. Literal, ¿cuántos quieres? Todos, todos. Es que si no, ¿qué haces? Hemos tenido marcas que han patrocinado, pero bueno, ahora estamos buscando otras. Vale, os ayudo. Sí. He fichado por una agencia nueva, igual la conoces. ¿Cuál? The Scope. Ah, genial, súper. Jonan, soy una pringada, Luisito Flowers, David Hernández. Justo. Has hecho súper bien. Yo creo que era la agencia de los presentadores, entonces yo que me quiero enfocar a presentar, están todos ahí también. La primera campaña que hice en Instagram, bueno, la primera campaña que hice, me la dio tu manager. ¿Ah, sí? Sí. David, estoy como tirándome balones fuera, en plan de, es el mejor, dejándome a mí fatal, pero es muy guay. Sí, ¿no? Sí, es muy guay. Yo si no estuviera en la mía, estaría con él, sin ninguna duda. Vale, pues vamos a ir un poco a los inicios, ¿no? De todo esto. Vale, al lío. Bueno, antes de por qué empiezas en YouTube, ¿cómo era tu vida antes de YouTube? ¿De dónde viene Juanma? Yo era, una persona totalmente normal, a ver, sigo siendo, pero yo empecé en Twitter 2011, creo, y me hacía mucha gracia, no, Marbella. Marbella. Marbella, yo soy de Marbella, Málaga, no tengo acento. Eso te iba a decir. En Málaga me sale muchísimo, aquí no, no es que en lo neutral, es que me sale solo. O sea, y cuando, o sea, estuve un año viviendo en Barcelona y aprendí catalán, porque soy una esponja con los acentos, con los idiomas, no tanto, pero bueno, es que el catalán me flipa. Entonces, pues por esa parte guay. Empecé en 2011 en Twitter y me hacía mucha gracia el hecho de poner tweets y que tuvieran cinco retweets tal, porque no se monetizaba y nada, dije yo, venga tal, y como me hacía un poco castito en el cole, yo creo que dije, me voy a empezar a poner tweets graciosos, dame retweets, que te doy retweets, no sé qué, no sé cuánto, y en dos meses conseguí mil seguidores. Y luego fue la cosa, o sea, como no sé, conocí a un, conocí gente de aquí de Mala que subía vídeos a YouTube y yo dije, voy a empezar haciendo bromas telefónicas porque no quiero sacar mi cara, me da vergüenza. Tenía mucho complejo yo con mi peso también en esta época y dije, no voy a sacar mi cara. ¿Eso qué años estamos hablando? 12. 12 años. YouTube fue, empecé en 2012 de marzo. Ah, pero tu edad. A mi edad, 17. ¿Y cómo fue tu adolescencia? 17 tenías, sí. ¿Tu infancia fue guay? Fue guay, fue guay. La verdad es que, a ver, es que fui un chico que no, que jamás sufrió como mucho bullying. A ver, casi poco, poco casi todo me hacían, pero nunca fue un problema de, tuve principios de bulimia cuando era pequeño. También con anorexia. Es que tengo esa, esa fase de mi vida poco tal, pero trastornos al fin y al cabo, justo, TCA's. Y luego fui, fui mejorando, mejor, creo, o sea, eran principios, yo, a día de hoy, digo, lo considero TCA, pero tampoco es que fuera, o sea, yo veo casos ahora, y es que me quedo frío, me quedo frío y eso, pero lo salí de eso, así que genial. Y pues fue más o menos ahí cuando se hizo Twitter, tan sé que no sé cuánto, y luego pues ya está, pues YouTube en marzo, febrero de 2012, más o menos, y de ahí para adelante. ¿Y a qué querías dedicarte tú? ¿Estudiaste algo? Yo quería hacer, no lo sé, es que no sé, yo estaba haciendo bachillerato por hacer, creo, porque no tenía como nada focus en mi vida, así que quería algo rollo publi, tal, no sé qué, como que me llamaba. Lo he visto que dices que te gustaba también, ¿no? Pero que... Estuve ocho años en el conservatorio de arte dramático, en Marbella, desde muy pequeño, sí, y salí llorando, es que claro, eso fue un trauma, porque la profesora me dijo, un día, como al cuarto año, me dijo algo tipo, jamás vas a poder estar enfrente de un escenario con un papel que no sea súper secundario porque no se te da bien, y bueno, pues años después llenamos un Wicent Center, así que bueno, bueno, yo no, igual porque era Rubius, cabeza de cartel, también te digo, pero actualmente, delante de muchísimas gente presentando cosas, así que genial. Y luego has hecho obras, teatro también. Chobra, chobra. Hace el año, en 2021 hicimos una en Gran Vía con Jera, Teresa López, Sara Jiménez, o sea... Muy bien. Muy bien. Estuvimos, estuve poco tiempo, pero bien. Y ya no sigues en esto de... No, me encantaría, pero escojo ahora muy bien todas las cosas que hago, los proyectos que hago, los elijo muy bien, principalmente porque no tengo tiempo, y desde pandemia, quiero pasar tiempo de calidad con mi familia y con mis amigos. Tomás patino, cuidarte tú y... Claro, 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 al final, el llevar expuesto en redes tantísimo tiempo, es que a mí me ha hecho como persona, el Twitter a mí me ha hecho como persona, o sea, todo, todo, todo es en plan de todo súper cuidadoso, súper limpio, súper blanco, súper no sé qué, súper evitar movidas, súper... Vale, y tú cuando empiezas YouTube es primera, primera generación, ¿no? Si no me equivoco. Primera generación, pero es que con nombres... ¿Que quiénes estamos? Voy a decir nombres que no le van a estrenar a nadie. Bueno, Roel la Red, sí, por ejemplo, Yellow Mellow, o sea, Mellow Moreno, todo septiembre de 3... Rush, ¿no? Era también... Rush, Rush es lo más... Rush es lo más... Se dedica a la publi ahora, creo. También es... Bueno, creo, no. Sí, está con Amazon. Es lo más, es lo más. Pues esta generación... Y luego de gamers, Rubius... No, no, ya está. Rubius, Mangel, Willyrex, y luego creo que se metió Vegetta al tiempo. Auron yo creo que empezó un pelín más tarde. No sé cuándo empezó Auron. ¿Tú les has conocido a todos estos? A Rubius y... Sí, ¿Te has llevado con ellos? O sea, nos seguimos en Twitter y... Sí, en casa de Rubius. Sí, por ejemplo, en casa de Rubius no, pero sí que hemos coincidido y siempre que nos vemos como hola, Juan, no le pregunto qué tal están sus padres porque no conozco mucho más de él, pero sí que nos... Claro, están en el entorno a todos. Ah, sí, no sé, es que estoy perdido. Yo dije una vez, ya está, fin. Pero sí, sí, mantenemos una relación normal. No sé cómo eran estos chicos en esos momentos, porque ahora son como los más conocidos del mundo. En esa época también, en esa época era una locura, pero si yo te estoy diciendo que yo en mi 2016 era yo y nos costaba a Jonan, Jonan Wiergo, ¿Wiergo? Wiergo. Yo siempre digo Wiergo. Sí. Me suena Jonan Wiergo. Me da igual, whatever. Jonancito, Jonancito. Había puntos clave que no podíamos ir por Gran Vía. Era foto, 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 todo el rato, todo el rato. Entonces ellos, que eran cuatro veces más, era el ir con, os imagino que, bueno, no sé, pues con seguridad, con este qué, con este cuánto, no sé, se llevaban muchísimo los meet and grits ahí, ahora no tanto, pero ahí se llevaban una locura los meet and grits, porque la gente hicimos un meet and grit y a mí me estaba pagando, o sea, una persona estaba pagando 200 euros por verme, que ahora lo miro a día a día y digo, ¿qué cojo? O sea, ¿qué narices? O sea, que entiendo que tal, pero me veo ahora y digo, a ver, es que ahora no, creo que ni un, es que ahora no viene nadie. Ni una, ahora hago una quedada. Ahora hago una, yo ahora mismo hago una quedada y no se presenta ni el tato, pero ni el tato, ni tu primo, ni mi primo, no, te lo aseguro que no, te lo aseguroísimo, le pago y no viene. Siempre algo queda, Juanma, algo queda. Queda, a ver, quedan cosas, y ahora me vienen y me dicen, Juanma, es que claro, mi audiencia ya ahora es más mayor, claro, los que tenían 15 ahora tienen 25, entonces como de, Juanma, ¿qué tal? Ya no es, ¿cuál buena foto estás? Ya no lloran, ya es como, ¿cómo estás? ¿qué tal? Y lo agradezco muchísimo porque a mí, que me vinieran y me lloraran me ponía histérico, me ponía histérico, y situaciones que he vivido un poco heavy, pero, ¿cómo? ¿cómo? ¿cuál es? Uf, es que esto es, bueno, no es turbio realmente, es turbio, pero lo solucionamos a tiempo, me llegó por mail, una chica que había cogido un folio, y con sangre había puesto un corazón, y había visto Juanma en el medio, y yo, claro, yo, 18 años, yo así, diciendo, ¿cómo se gestiona esto? Hay cosas que no sabemos, yo en esa época no había representantes, no era en plan de, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? ¿No tenéis representantes? ¿Lo hacéis todos vosotros? No, ahí, no. Se aprovecharon mucho las, las, las marcas de ellos, porque claro, éramos niños. Ahí habréis perdido la pasta. Es que antes se pagaba muy bien, Ah, sí. Ha sido cuando más has ganado tú, entonces. A ver, es que ahora esté muy bien, pero porque, muchas cosas. Claro, de influencer, ahora me, me, me como los, o sea, hago cosas, pero, y me daría para vivir, muy justo, o sea, bien, tampoco voy a, pero bien, pero, antes es que era, era una, porque había menos también, estabais. Había, claro, era, soy una marca de, bebidas divertidas, no alcohólicas, pero, o sea, de bebidas, una gaseo esta, edulcorada, por ejemplo, dices, ¿dónde voy? Si quiero estar en influencer marketing, ¿dónde voy? Pues tienes a Juanma, tienes a, a Melo, a Melo, y tienes a Tal. Claro. Vale, pues tengo un budget de, ahora tienes 300. Claro, ahora, ahora, ahora hay, el otro día, había un artículo, que había más de, 10.000 perfiles, o sea, había más de 10.000 perfiles en España, con más de 100.000 seguidores, algunos son empresas, oye, yo que había pasado los 100.000, y digo, bueno, seremos 300 o 400. No, 10.000 personas, o sea, yo que trabajo con gráficas, mi trabajo de marcas, trabajo con gráficas, y haciendo campañas y tal, hay muchísima gente, sobre todo porque, no, 100.000 está muy bien, ahora también se mira el engagement, ahora también te digo que ya, no es como hace dos años, ahora haces un vídeo viral, y hay gente con más de 100.000, con un vídeo viral, en Instagram, y yo que sé, tengo muchos colegas que tienen camper, por ejemplo, que ahora es la moda de las camper, y todos han pasado de 30.000 a 200.000, por hacer la camperización, ¿qué es camper? Una furgoneta. Ah, vale, pero se va a quedar los zapatos. No, por enseñar el proceso, ah, vale, porque todo el mundo quiere seguirlo, claro, y entonces, claro, ya, yo sigo a uno en TikTok, que está, Vasco, John Careaga, no, Ibai Vegan, hay uno, que está haciendo una casa rural, desde el centro, también, esas cosas, o sea, Enrique Alex, también está haciendo una, una villa, ay, villa tofu, y es que digo, me está interesando tanto, el contenido que me está interesando, pero que hay tantos perfiles, que de repente, tienes un vídeo de, yo que sé, de estos típicos de fiesta, y súper emotivos, pumba, 50.000 seguidores más, o sea, que ahora como que se ha desvirtuado, un poco los seguidores, ¿no? Porque ahora puede tener gente, yo que sé, gente que llevamos, cual, cuatro años, igual te curras ahí, pipa, pipa, y llegas a 100, y de repente, haces dos vídeos, y llegas a 100, es como, ¿dónde está el valor de esto? La gente está buscando ahora mucho el sponsor, el patrocinar, no busca el, ahora, es que el problema que hay ahora es, que hay, sí que hay gente que dice, lo voy a hacer por el público, pero hay también muchísima más gente que dice, voy a hacer esto, porque sé que en dos meses, voy a poder meter aquí una marca o dos, y me voy a ir por este nicho, hay influencers que han hecho un estudio de mercado antes de... Aquí me tienes que contar estas cosas. Ya. A ver. Hay influencers que están ahora en el panorama super top, que antes de cambiar un contenido, cuando algún influencer dice, voy a dedicar más a esto, hacen un estudio de mercado, de ver lo que se está hablando, de lo que no se está hablando, hay una escucha social. Y eso funciona, de verdad. Si te lo montas bien, o sea, me estás diciendo, por ejemplo, que hay gente que dice, mira, voy a enfocarlo en series, entonces, voy a ir subiendo posts, que no los va a ver ni mi tía, pero voy a ir subiendo, review de, he visto ahora en la casa papel, ¿no? Se te viraliza uno, la gente va a los demás. Y así en tres meses tengo marcas de Netflix, que me dice, oye, ven aquí. Las plataformas digitales que dicen, sí. Esa es la jugada, Sí, también tienes que ser dicharachero, a ver, al final la persona es la base de todo. Es una marca personal y es un proyecto, pero luego se van sumando marcas. Claro. O sea, el podcast tiene una marca personal potente. O sea, yo, mi contenido era 100% veganismo, luego lo amplifiqué, empecé de cero, era difícil hablar de esto, o de Operación Triunfo, y que mi público lo comprara, lo han comprado, y ya estoy asentado en esto. Pero es verdad que me gustaría, yo qué sé, series, o hablar de otra cosa, pero digo, pues es que no me lo van a comprar. O, ¿sabes? Si lo haces, se tiene que ver igual que es sincero, ¿no? Que te mola, o yo qué sé. O sea, yo creo que esto... A mí me gusta el humor, hago humor sobre el veganismo, y no hago sobre otras cosas, porque me da palo decir, igual dicen, lánzate, tienes que hacer lo que a ti te guste, ánimo. Lánzate a la postilla. Esto es terapia hoy. Claro, o sea, yo creo que... ¿Qué va a hacer un análisis ahora? Si me contrato, ¿está con él o no? No, lo hablaré hoy con David, también. Claro. Dile a David que me llame. Que puedes probar, puedes hacer el veganismo en las series, lo que sé. No, pues humor de vegano, ya está, ya lo hago y guay. Pero es que veo otras cosas, que yo que sé, veo cuadros en cualquier... Típico Thinking Blanc que ha pasado por aquí. Justo. Y con él, y me salió y dije, joder, tengo un rollo, porque estuvimos en toda la entrevista en plan de risas de... Y yo le decía guay, y esta gente que hace no sé qué, eso está bien. Claro. Digo, no sé. Prueba, lánzate a la piscina. Pero sabes que el público suele ser muy en plan, la gente te sigue por esto, y si le cambias un poco, dices, ya no me... Ya. Estoy probando. Sí. Estoy probando. O sea, yo creo que eso es el focus de saber a dónde quieres llegar. Tú solo trabajas con tus... Con la gente que llevas. Con mis representados, sí. Sí. Hay una chica que me dijo, estamos haciendo mucho make-up, quiero ir más por el mundo moda. Le digo, pues mira, te pasó trends que se están haciendo, te pasó... No sé qué, las chicas que no usan mucho TikTok. Le digo, mira, se está llevando esto, se está llevando tal, y se consiguen cositas con moda, y se cambia un poco el contenido y ya está. A ver, tampoco te puedes pasar de make-up a gamer. De repente, que dices tú, ole, muy bien, qué guay, ¿no? Laura Scanes lo hizo muy bien, porque ella estaba en un mundo más lifestyle, y de repente dijo, pues voy a hacer gameplays. Y se puso a hacer gameplays, pero es que tenía esa, esa, o no sé si, no sé si lo sigue haciendo, pero tenía esa, ¿qué tú dices? Aunque mi público sea tal, estoy respetando mis cosas, y estoy jugando aquí como, como quien juega tal, y lo hizo bien, lo hizo por ejemplo bien. Antes que se nos ha ido lo de YouTube, luego volvemos, vamos a seguir con lo de representado, que me interesa también. ¿Qué, qué le, o sea, recomiendas a tus representados tener TikTok? Yo, claro. O sea, es el, lo que tienes que tener ahora potencial. Depende de lo que, a donde quieras llegar. Si tú quieres viralizar tus cuentas, en general. Hombre, TikTok es una ventana muy abierta, lo que pasa, muy abierta. TikTok es una herramienta muy guay. La cosa es luego pasarte la gente a Instagram. Claro, el traslaseo. Claro, es lo más complicado. Se nota cuando, ahora tampoco quiero yo ofender a nadie, a ti por ejemplo, no te voy a ofender, pero si tienes 3 millones de seguidores en YouTube, perdón, en TikTok, 3, 2 millones, y en Instagram tienes... Ya, 50 mil. No, y menos. Sí. Y 10 mil dices, te tienes que marcar más la marca personal. La gente pasa de TikTok a Instagram cuando le caes bien. Conecta, ¿no? Cuando, no cuando haces vídeos virales de... Es cuando dice, me interesa la vida de este chico y le voy a seguir. Claro. Nosotros para contratar en campañas de las marcas que llevamos desde, la consultora es de las cosas que más me fijo. Sí. Y ni en los likes nada, es en la de cuál, cuánta diferencia hay entre el público que tienes en TikTok a el público que tienes en Instagram. ¿Qué hace? De repente, si tienes más en Instagram que en TikTok, es un Instagramer que se ha ido a TikTok. Es muy fácil ver. como yo. Yo tengo más, pero porque lo uso poco TikTok. Claro, pero le suelen ir bien también. O sea, es como que se suele viralizar rápido porque la gente ya te ve de Instagram y ya le caes bien de antes. Entonces dices, ah, pues si no, yo de qué voy a tener 100.000 seguidores en TikTok si tengo cuántos vídeos subidos. Ocho, nueve, o sea, tampoco, tampoco. Pero es que subo un vídeo cada dos meses. Claro. Y la gente lo ve porque es como de, pues es Juanma, ¿no? Al fin y al cabo. Para la gente que no sepa a quiénes representas nombres. Es que me voy a dejar alguno. Bueno, más o menos. La gente se ha buena idea. Rubén Avilés, Teresa López, Nuria Draos, Marcos Alberca. Teresa López hace gordas con... Hace gordas con Mara Jiménez. Una obra chulísima. Tenéis que ir a verla. Está en Barcelona y en Madrid. Es lo más. Está muy sold out, pero si la pilláis con tiempo seguro que tenéis hueco. ¿A quién os he dicho? Pedrita Parker, que hemos firmado con ella hace poco. Luchonce. También. No sé los que he dicho antes. No, pero dos más, ¿eh? O sea, no llevamos... O sea, nunca llevo a más de ocho. Vale. O sea, llevo con ocho... O sea, tuve seis y he ampliado a dos. Dos más hasta ahora. Porque me gusta llevarlos yo. Vale. O sea, sí que tengo un equipo que se encarga de, pues, una campanita pequeña, que es tal y tal, pero mis representados suelen tener como... En enero o en febrero llegan las propuestas y se hacen durante todo el año. Igual hay alguna activación de repente en junio de ha salido esto tal, pero son perfiles bastante grandes que ya tienen mucho recorrido hecho. Llevo con los mismos desde 2017, 2018. O sea, es que los grandes que tengo han crecido conmigo. Yo a Marcos Alberca lo pillé cuando tenía 40.000 seguidores y ahora tiene en YouTube. creo que tres millones o así. O sea, vi el talento. Ahí sí. ¿En qué te fijas tú para representar a alguien? A mí que me caiga bien. Es una persona con la que al final tienes que hablar todos los días, todos los días. De vete del curro, que tal, pero todos los días. Y eso es que si no te cae bien, a mí me da igual. Yo por dinero hago otras cosas. Y al revés, desde representados a representantes, yo también busco que tengas, porque estás todo el día hablando. Claro. Lo primero, buen feeling o que sea majo, que te conteste las cosas. Claro, y que trabajen bien. Sobre todo en Blastity. Si te voy a pasar un brief, no me hagas, no digas, contra brief. Yo entiendo, pero eso ya lo trabajo yo antes. Cuando nos llega una campaña, por ejemplo, para Teresa López, y en la campaña dice Teresa tiene que hacer tal, tal y tal, yo digo, Teresa no va a hacer esto porque no es su estilo. Claro, en vez de, hay muchos repres, espero que pocos, no sé cuáles, que es en plan, te llega el brief, toma, el brief, tal, es como de, no, hay que hacer un trabajo previo de, mira. Y encima si te contrato es para que tú me quites ese trabajo. Claro, en plan, es lo que me aburre. Está mandado, esto yo no lo hago, esto no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo un Excel con las alergias de cada uno, en plan, nos llega una marca de leche y te digo yo, pues vos no puedes contratar a este perfil porque es alérgico a la lactosa. Aún así se le dice, en plan, te he intentado contactar tal, pero como eres alérgico le vamos a decir que no, vale, vale. Claro. ¿Y qué crees que tiene que tener un representado para tener éxito? ¿Un representante o un representado? Representado. ¿Un representado? Sí, o sea, un influencer, un creador de contenido para tener éxito en este mundillo. Que no piensen en el dinero, por favor. Que muchos que piensan en el dinero y lo empiezan a coger todo y es como de cariño, no puedes hacer esta marca. ¿Tú crees que hay que seleccionar? Es importante no hacer. Yo he echado a gente, bueno, he echado a gente, bueno, sí, he echado a gente de mi agencia cuando, en plan, porque yo no tengo permanencia. no por ellos sino por mí, por decir, igual a los tres meses veo que me estás cogiendo todas las campañas y te estoy diciendo, creo que para ti no es bueno que cojas, por ejemplo, esto, si hemos hecho esto antes y si queremos tirar por aquí, si lo coges, yo hay veces que, mira, es que me da igual tu 20%, me da igual, me da igual, yo, me da igual tu 20%, claro, si fuera yo una de estas macroagencias, que hay macroagencias muy buenas, que casi todas son buenas, pero si fuera una macroagencia que no se fija en el contenido y se fija en lo que factura, diría, ok, házalo, te exploto al máximo o tu carrera se irá al traste porque no has sido... Claro, pero yo ya te he exprimido, tú ya has sido mi naranja, tú ya estás, fin, fin, ya está, sí. Vale, nos hemos quedado, venga, vamos a... Esto es un corte ya, ¿no? Voy a estar como con el ojo lloroso por si de repente hemos tenido que cortar. ¿Por qué dices voy a empezar en YouTube? ¿Cuál es tu primer vídeo en YouTube? Broma telefónica. Sí. Sin sacar la cara y nada. ¿Y cuál es cuando empiezas a sacar la cara? Pues creo que la cuarta broma telefónica dije... ¿Desde tu casa? De hecho, mi canal se llamaba Bromafónica. Sí. En vez de Juan Mastauros era Bromafónica. Y dije yo, venga, voy a hacer un vídeo de revuelos de divas del pop o revuelos de no sé qué. Y el vídeo era en plan de... Me fastidia mucho que a lo mejor las divas... Un cuadro, ¿no? Del pop... O sea, una energía que tú decías... ASMR... Como la mía ahora. No, no, no. Pero una energía que tú dices... Esto no... Esto no... La gente lo veía, empezaba a verlo, tal, no sé qué, pero era el rollo de... Hijo, ya está. Es que ahora... No era... La gente tampoco era tan explosiva como ahora. Ahora tienes que tener una personalidad como muy marcada, muy tal. Sí. ¿Qué te parezco yo? Tú que estás en mundillo. Muy guay. Sí. Sí. ¿Qué cosas mejor harías? En serio, o sea, dime lo malo, todo. Es que no te... No te he analizado tanto. Claro. Pero creo que haces las entrevistas muy humanas. Sí. Muy animalmente humanas. Ahí le he pillado, creo. Claro. En principio estaba cortado porque nunca había sacado un plan de mi cara así grabándome y dos horas hablando era... Y ahora así como oye, chicos, no sé qué. O sea, me ha costado pillar el tono, el ritmo... Y has tenido aquí invitadas e invitados que son muy explosivos, entonces... Claro, tú te cohibes al principio. Claro. Pero lo guay mío es como venía de Pueblo y no conocía casi nadie. Tío, ¿vas a entrevistar a...? Tampoco sé. Yo poco. Es conocida, pero tampoco... Inés Hernán. Otro. ¿Sabes? Inés. Eran de las primeras. Inés. Yo toco Inés, ¿eh? Yo estaba nerviosísimo. Inés, es que Inés, Inés Andrea, el combo, el combo, o sea, una maravilla. Pero bueno, mira, esto es en general, me ves guay. O qué tocarías también de redes, igual has visto. Te dejaría como estás porque es que tienes... O sea, creo que la... Si fueras más expresivo o más tal, igual el invitado se puede sentir un poco más de... O sea, noto que no eres el protagonista en el podcast y eso es súper importante que luego hay podcasters, ¿no? Se dice que son súper protagonistas. Sí, estamos acostumbrados a verlos. Pero yo creo que tu punto es este y tu punto diferencial es que abres mucho a la persona. A las cuartizas, aunque seas vegano. A las cuartizas entera. ¿Y en cuanto a contenido en Insta, has visto alguna cosilla? Creo que no está muy presente tu marca personal, pero ya si sueles hacer... Realmente no he visto ningún vídeo de humor de los que has comentado antes de Vegarios. Sí, más virales... Más me sale esto en las entrevistas. Ya. Es eso que dices mucho lo de la marca, o sea, como que no la ves presente ¿a qué te refieres? Que no ves mi marca o... Veo más animales humanos que ir más vegan. Claro, ¿y cómo se transforma eso? O sea, la gente sabe mucho de ti. No, sabe muy poco, pero... Porque soy muy... ¿Tú serías amigo de una persona de la que no sabes nada? Bastante bien, para no contar nada, o sea, es increíble. Pues te iría mejor. Igual no. Sí, sí, tienes razón. La gente tiene que decir, tiene que estar viendo esto, o sea, tienes que también... O sea, los stories hablando son muy heavy. Sí, ¿no? La gente... Conecta mogollón. Conecta, y si lo subtitulas... Vale, te recomiendo subtitular. Sobre todo para las personas no oyentes, no sé si está bien dicha la palabra, sino que me corrijan, para las personas no oyentes o con dificultad auditiva, está muy bien que lo vayan leyendo. O sea, stories importante, ¿no? Y subtitulados también porque yo los leo y refuerza mucho el mensaje. O sea, tú, aunque tú estás viendo algo y tienes subtítulos debajo, lees los subtítulos. El mensaje cala muchísimo si es con subtítulos. Ahora, con nuestras marcas, lo que estamos diciendo a los influencers, vale, os contratamos un pack de stories, pero los tenéis que subtitular. Como dicen, ah, vale, pero yo sé por qué lo digo. Y luego estas fotos típicas, yo qué sé, en Gran Vía, me pongo ahí a posar ahí en una fotillo guay, le digo, si es que eso no lo va a tener ni engagement porque mi público... Hombre, en tu público, por ejemplo, no. No, por eso. Igual, la gente dice, ay, Ibai, cómo has roto de esto, no sé qué, cómo mola tal. Me tengo que poner, tienes razón. Cada entrevista un datito más. Y el dato de la semana es que de pequeño me caí por las escaleras. Y va a haber mucha gente que se haya caído por las escaleras y te va a decir, ja, ja, yo también me he caído. Y al poco tiempo se le va a quedar en el recuerdo y cada vez que se caiga por las escaleras se va a recordar. Es que es un proceso. Tienes que hablar de ti. Hablo de ti. Tu audiencia te lo va a agradecer. Segurísimo. ¿A que sí? Puedes dar like. Seguimos. Eso, haces los primeros vídeos. ¿Cuándo tienes un bug? Veo que dices con Melo, ¿no? Cuando te juntas con Melo. Eso lo has dicho tú y lo dice todo el mundo. Sí, ¿no? Pero sí. Eso sí, ¿no? Hombre, claro, yo era una cuenta de 20.000 seguidores y Melo tenía 100.000. O sea, es que los números antes eran heavy. Sí. 20.000, no, tenía menos, incluso sí. Tenía menos. ¿Y cómo le conoces a ella? Sí, la suelo ver. O sea, estuve en los cídolos con ella, vino a Madrid y se quedó dos semanas en mi casa. O sea, mantengo una súper buena relación con ella. Las relaciones pues van y vienen. O sea... Luego te voy a preguntar por ella, me voy a ser profundo. Ah, vale, súper. Luego, ¿haces unos vídeos con ella y a despuntas? Yo la conocí en Marbella en un evento que se hizo y empezamos a hablar, 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 hablar y pues tan amigos. Hubo un punto de la relación al principio en el que yo le dije y esto os lo podéis juntar ya, le dije, Melo, no podemos seguir siendo amigos porque la gente me está tirando mucho jeje de que me estoy juntando contigo por los seguidores así que podemos ser amigos pero no tal y fue mi primera discusión con ella porque me dijo eres tonto y yo estaba muy rayado, tenía 18 años, había un montón de gente que ansiaba tener seguidores, ansiaba y a mí me llegaron pim pam, también es que luego conocí a ella y conocí también a gente más grande estuve en muchos sitios a la vez con mucha gente pero igual que un montón que tenía pocos seguidores hay un montón pero a ti he visto en todas entrevistas así y tú lo dices también de coña y como que se te ha tachado como de trepa de trepa es verdad trepasaurus pero si nos ponemos a analizar yo que sé hemos hablado por ejemplo de Andrea Inés antes Inés ella dice yo me hice conocido porque era amiga de Andrea creo que tiro mucho sola también a ver Andrea yo a Inés es que la conocía cuando me refiero que siempre hay personas que te han ayudado a subir o porque se ha dado la circunstancia que has sido amigo de pero eso no justifica que luego si vales o no vales lo va a decidir el público claro mira Inés está ahora claro Inés ahora vas sola sin muletas y corriendo y haciendo el pino como le da la gana a esa chica o sea también es eso me parece también lo de trepa y que a ti te van a dejar de ver menos porque vean a tu amiga ya no y más si hacen contenido juntos que va a molar somos la infancia de mucha gente te lo juro nos lo dicen lo digo porque nos lo dicen somos la infancia de muchísima gente y yo estoy muy orgulloso de ello y que te paren el otro día yo conocí a un chico con el que estoy quedando le conocí y me dijo salseo y me dijo yo descubrí que era gay por ti muchos chicos porque yo antes me maquillaba muchos chicos empecé en el maquillaje por ti y yo y me estuve maquillando un año estás con uno que sacaste tú del armario sí no estoy hemos llegado un par de veces tal no sé cómo va a ir la cosa pero bueno sin más pues ya está esto igual sale dentro de un mes que igual ya estás con otro claro te imaginas y me lo ve y me dice oye tú o sea esto para los amores de Juanma que sepáis que esto se ha grabado con mucho tiempo pero sí sí y tú cuentas que saliste como tarde del armario ¿no? a los 17 al año de estar en youtube creo sí y ya porque me dejé por presión no presión no pero ya cada vez era más no sé como que me daba cuenta de cosas decía ay no sé qué no sé cuánto también es que yo no tenía un referente gay con 18 no había esto que hay ahora no había un Juanma Sauros que yo decía claro es que mucha gente me ha dicho que muchísima gente en plan de claro tienes un niño de 14-15 y ves a un chico de 18-19-20-21 que es abiertamente gay en un punto donde las redes sociales están en pleno auge tal y lo tienes un poco de referente de mira que es gay y no pasa nada también es que yo tuve mucha suerte yo conté yo conté que era gay en mi casa y a mi madre le entró un ataque de risa y a mi padre también y yo en plan de vale ok o sea hay personas que lo han pasado mal y lo pasan mal a día de hoy pero que sepan que hay la alternativa de contarlo y que puede no pasar nada porque hay muchas veces otras muchas no pero muchas veces son tus demonios internos tus fantasmas que dicen no porque está mal o por tu familia que es del opus de repente es complicado pero dar herramientas está bien y visibilizarlo está muy bien dices tú fíjate creo que te he investigado dices que te enrollas nada más empezar con varios youtubers cuando empiezas en youtube ¿yo he dicho esto? sí ¿he dicho esto? con dos youtubers o cuando empiezas en youtube que te enrollaste con dos ah claro cuando salí de youtubers que ahora mismo se dedicarán a otra cosa no son conocidos de repente me decías me enrollé con Willyrex imagina no ya que cuando estuve de relación con Rubius la verdad es que fui morir sí entonces dije eran youtubers entonces y ahora no son ahora no son hay mucha gente que se ha quedado en el camino porque no han querido no obviamente no yo ya respeto la privacidad de cada uno yo no voy a contar cosas y más si no están en redes ahora en los públicos claro igual yo digo algo ahora es como de que están con su pareja casados y no sabían ni que eran youtubers pues antes claro yo ni les conoceré porque que va que basta conocer tú nada si yo sabía me dijo Gigi Gigi una chica chulísima hace moda de lujo muy maja muy guay entrevístala te la recomiendo Lucas también me dijo sí la entrevisto él pero es muy guay Gigi vale o sea que y empiezas ahí a tener o ya habías tenido relaciones con chicos de antes no fue en una fiesta que hubo y dije yo y empecé creo que soy bisexual para nada yo sabía que era gay pero dije bueno igual el paso de antes es decir que eres bi ¿no? sí y luego pues dije no estoy gay creo que todo el mundo tiene como el paso antes de bi que mucha gente se queda en el paso de bi porque es bi realmente pero yo creo que un grupito de personas en el que me incluyo antes soy bi no maricón perdió soy súper perdido muy perdido ¿cuál es tu mayor momento que recuerdas? me encantaba este momento en YouTube cuando estaba aquí ¿qué te viene? ¿qué anécdotas? festival de X marca music experience 2017 es que habéis vivido una vida yo he vivido como un rey he vivido como un rey he vivido como un rey y he cobrado como un rey y he tenido un nivel de vida como un rey cuéntanos venga no en tifras puedo entrar pero tampoco no en la marca nunca le he pero cifra yo he firmado contratos que yo no sé si a esto a día de hoy es legal de que no puedes decir nunca aunque el contrato cese cuánto has cobrado la gente dice no lo puedo decir es totalmente verdad pero no sé hasta qué punto si no lo vinculas a la marca la gente que va a saber claro claro coca cola music experience pero más yo que sé cuántos ceros de que en un año no no la marca que más te ha pagado has pasado de los 10.000 por ejemplo sí 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 contrato anual los contratos anuales son la clave pero sí incluso 50 más o menos por un anual en un año habiendo otras marcas también sí ha pasado y luego lo que decías que la gente os tenía idolatrados o sea cuando ibas a los festis y todo esto cómo vivías el fenómeno fan de ahora mismo es que claro lo disfruto tanto que es que aunque por ese dinero yo ahora yo el otro día el otro día el año pasado estuve en un festival en el público qué maravilla claro antes ibais a zonas VIP claro ahora también voy pero porque es muy cómodo y hay barra libre pero yo me cojo mi copita y me voy al público y que si me viene no es lo de antes ahora si me vienen Juanma qué tal cómo estás ah pues aquí una copita no bebáis mucho no sé qué no sé cuánto venga en plan muy 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 ceño muy 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 tal y te lo pasas muy bien antes será pues como lo deben estar pasando mucha gente en la zona VIP que también te lo pasas bien que también tiene sus ventajas y tal pero yo ya estoy de copa y para abajo y la gente ahora está el front row el front row este que es en plan de verlo en primera fila delante en plan con una verja separatoria que a mí me parecen y dicen pero qué me estás contando o sea pero muchos lo necesitan muchos van Laura Scanners no va a estar claro Lola Lolita se mete en un festi en una se la cargan no sale y porque también te digo cuántos años tiene Lola Lolita 18, 19, 20 no puede la vellido que pasó por aquí claro en plan de esta gente no puede estar en el meollo va a pasar que en X años estén en el meollo y digan y conozcan la otra parte la parte normal o en la otra parte y digan qué bien también no pasa nada yo flipo que he ido a algún festival veo algún concierto y la peña me reconoce o te miran y yo que no soy nadie sabes y es como tu cara es conocida y ya me sorprendo llevo unos meses igual no te lo crees pero en el país vasco me reconocen en el sitio que he ido toda la vida de repente es como tío me mola el podcast no sé joder y claro eso puede llegar a ser pesado porque claro cada media hora un par bien pero claro y por qué no entró y viste eso no no ya me pasa tienes que y va y va y va y tienes que y van a mí yo tengo mucho que contar yo tengo mucho que contar a ti las visitas te vienen solo o de verdad sí hay mucha gente que se nota el roce se nota el roce se nota la crecida de seguidores como la estás notando tú se nota bastante sobre todo cuando cuando empiezas y empiezas a dar como el boom la gente que ya te habla más te invitan a te invitan a sitios de amigos que venga Juanma hay que divertirte hay que al final te lo crees y es cuando se te sube el ego muchísimo yo he tenido el ego subido muchos años hombre de que todo el mundo pasa la de mí de repente con 18 19 20 21 años tal no sé qué y 22 y 23 igual todo el mundo se te sube el ego de una manera pero es que es cuando tienes a tanta gente diciendo que bien lo haces eres el mejor que bien lo haces el más guapo el mejor tal luego lo dejas y ya esta gente desaparece ya no eres el más guapo ya no lo eres ya eres feo ya eres feo ya no te vamos a invitar a sitios porque eres feo ya te has pasado de moda ya tal luego no sé qué sí también y se notan los que están ahí y los que no están es una frase súper súper mítica de podcast se notan los que no están y los que están el éxito al final es como es vivirlo es vivir la experiencia es disfrutar al máximo el éxito no se busca no hay clave del éxito como dice Luzu Luzu tenía un vídeo que era la clave le conocías a Luzu también sí desde que Luzu yo hacía skype con Luzu ahora está ahí con Melo jugando a cosas no sé dónde está sé que se ha casado con Lana una chica chulístima no lo sé o sea no hay no hay una relación ya yo estuve nominado con Luzu un premio y todo y con Melo se lo llevó Luzu pero sí sí y con el tema fans y así tú claro ligarías a tope sí algo también lo tenía súper presente tú date cuenta que a mí casi todo lo que me veía eran niños pequeños entonces si me venía uno de mi edad decía bueno es raro y aparte bueno vale pero mis parejas nunca han sido no no han sido conocidas ah vale no han sido influencers porque busco ese también punto de cuando llevas desde tan pequeño también quieres tener como un poquito tu vida privada has tenido salsitos con influencers y así fijo no mucho a ver puedes ser ahora me dices con Ger no 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 lo único que he compartido con Ger ha sido papel en una obra de teatro ya está y amistades muy buenas y ya está coleguitas nos tenemos en mejores amigos o sea que igual lo somos y yo no lo estoy pero sí chulísimo ¿cómo se vive esto que has contado? que te endiosen que te creas tú también mucho y de repente tú mismo tomas la decisión de decir se baja esto claro porque fui yo el que dije yo ya en 2017 dije esto no está siendo normal 2018 perdón dije esto no esto no tiene paro pues igual no 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 voy a ver qué pasa si claro yo estaba renunciando a unos ingresos porque iba a montar una cosa yo me arriesgué muchísimo iba a montar una agencia por otro lado entonces yo ya sabía que en 2017 mi nivel de ingresos iba a bajar muchísimo que iba a no poder acceder a cosas porque empecé a ser hormiguito y a ahorrar y tenía que dejar cosas para enfocarme en otras y tal y fue mi momento un poco ¿te acuerdas el día que tomas un poquito de pre dejó youtube? no fue un poco subí un vídeo y a las y esa semana dije mira de unas vacaciones de dos semanas esas vacaciones te convirtieron de hecho el último vídeo que subí era o sea lo subí hacía dos semanas que ya no subía y dije perdón dos semanas sin vídeo la gente o sea es como de pues vale ok me la pela había mucha gente que estaba súper pendiente pero dos semanas sin vídeo te digo y dije la próxima vez os imagináis que estoy x tiempos en subir y aparezco con barba en plan de perdón por no haber subido vídeo ese fue mi último vídeo esa frase yo la dije en el último vídeo y ahora tengo barba en ese momento no tenía porque era 2018 yo no tenía barba es vuelto a youtube hoy con barba en animales humanos he hecho otros pinitos pero bueno no realmente bueno es que todavía no se ha emitido claro joder pero y lo viste fastidiadillo supongo medio o sea agorafobia sí lo pasé ahí sí que lo pasé mal ahí hay temita ahí no lo sabes tú ahí hubo hubo temita corté muchas relaciones sí ahí por x motivos de tanto de influx como de no influx y decidí dije paso del tema sí porque yo me veía ya no te llevas desde entonces desde ese momento eh sí desde entonces hay gente con la que no me llevo desde 2017 saber también fueron un cúmulo de cosas yo decidí hacer unas acciones que el 80% de esas acciones estaban mal hechas eh no las supe gestionar porque yo exploté en un momento dije siento que estoy siendo utilizado siento que tal también era muy pequeño es que yo ahí tenía 2018 yo cuántos años tenía tú cuántos tenías 23 porque yo era noviembre 23 años tú con 23 años no puedes tomar decir tú estás mal y no se habla de salud mental no puedes tomar dices voy a cortar por lo sano en muchas cosas y voy a empezar a o sea quería desaparecer súper rápido entonces dejé súper mal un trabajo que tenía en Barcelona como representante también acabé fatal con con gente de ahí eh pero porque yo no supe gestionar cosas yo dije y en vez de expresarlo y decir me estoy sintiendo así y así ya está dije voy a dejar voy a dejar de trabajar de esto voy a dejar YouTube a mí lo que me apetecía era irme a mi casa con mi madre a Marbella a Marbella yo decía me voy a mi casa con mi madre lo dije no 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 voy a Madrid voy a intentar hacer cosas allí ya lo de la lo de mi agencia voy a ver cómo va conmigo mismo eh y fue de no salir a la calle durante mucho tiempo o sea yo en mi fase de dejar YouTube fue una fase de dejar la vida uy no está súper feo dicho esto una frase de dejar mi vida muchas cosas y empezar a eh construir otra cosa no estuve mal mucho tiempo es que no construía nada yo estaba en la cama sí yo estaba en la cama o sea mis amigas venían a verme a la cama sí a día de hoy también pero porque soy un lojo pero yo ahí estaba mal de mal de mal de mal de mal y y llevo a que engordara que engordar no está mal pero como que fue tal eh a tener más problemas con la comida esta vez de atracones eh o sea te sea en plan de de atracones y una mala relación con la comida en este en ese sentido eh empezar a tratar mala eh mi compañero de piso yo a mi compañero de piso de esa época le he dicho barbaridades a día de hoy ya nos llevamos bien y porque le pedí perdón hace relativamente poco hace como un año o así eh pero le llegué a decir barbaridades porque yo estaba mal de escúchame nadie te quiere nadie te quiere mírame o sea pero mírame a los ojos nadie te quiere porque yo estaba fatal 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 y no me quería yo y dije pues a ti tampoco y como vivía con él luego ya eh 2019 empecé como a remontar más y 2020 fue mi mi salvación el hecho si va a sonar fatal pero o sea a mí el hecho de estar encerrado me vino muy bien eh por a mí en pandemia a mí se me quitó la ansiedad fue una catástrofe pandemia fatal 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 y hubo muchas víctimas y tal pero súper egoístamente y pensando en mí mismo sin contar con el factor externo no la quiero cagar con este tema no es del sentido personal eh claro eh a mí me vino muy bien a mí como persona yo por ejemplo también me reestructuré este paso que te he dicho de de decir qué voy a hacer con mi vida mi trabajo quiero que sea mi pasión justo fue porque tienes mucho tiempo para pensar mucho tiempo más calmado se para todo entonces bueno también fue fue bueno para mí luego ya volví a Madrid con con todo todo bien todo todo guay eh en dos justo ese año la mi empresa Boulevard creció muchísimo porque la influencia en marketing se vio súper potenciado por la pandemia mucha gente que que tenía mucho miedo de la pandemia qué pasará con la influencia en marketing eso fue es cuando hay una crisis las empresas lo que hacen es no expander es no sacar productos nuevos es no invertir pero tienen que publicitarse para que sus productos se sigan vendiendo entonces hacen una inyección en publicidad de la hostia y esto en influencia en marketing se notó también llegó Tik Tok a nuestra vida más fuerte que nunca y eh dio una explosión ahí y bastante o sea también porque estaba trabajando yo en mi empresa desde el mil dieciocho y yo ya vivía de ello seguía con mis campañas y tal en el diecinueve tal pero el veinte ya fue mi momento súper boom en plan empresaria total o sea sí porque dices que te sentiste utilizado también ¿dónde? cuando dejas todo porque yo sentía que sentía no a ver aquí yo también eh creo que me usaron en muchos aspectos a nivel estratégicos y comerciales para conseguirnos unos objetivos y pienso que fue una o sea no por la empresa en la que trabajaba sino en muchos más eh personas también sí en plan de te vamos a tener aquí porque nos viene bien porque eres una ventana a tal porque sabes muy bien cómo funciona esto y y tal entonces yo dije eh lo voy a hacer todo o sea yo es que ni me ni me la antena dije a tomar por saco todo eh y tuve malas experiencias de ahí con con personas incluso yo con Jonan en esa época yo no yo no me hablaba con él no nos dejamos de seguir incluso luego ya al tiempo bien pero eh ya está o sea eh no o sea yo entré en una agencia representando a Jonan y lo dejé de representar dentro de esa agencia o sea fue un un cúmulo que yo los que le llevas Jonan fue mi primer representado sí me conocí en 2016 y en 2017 no 2016 vine un día a mi casa en Gran Vía y me dijo me ha llegado este mail no sé cómo responderlo es para una campaña que es de 300 euros y dije yo te lo respondo yo respóndeme este también porfa y así yo estuve sin cobrar de Jonan creo que seis meses o así porque le iba respondiendo los correos y me dijo cuando quieras te puedo dar algo y dije yo es que no sé ni cuánto o sea cómo lo hago o sea porque no sé representar y fue mi primer proyecto de Jonan y fue muy bien fue muy 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 bien fue de 2016 hasta 2010 cuando fue a Pekín 8 volvió de Pekín y empecé con él a representarlo vale porque me acuerdo que veíamos Pekín Express en mi casa y era hablando míralo en la tele qué fuerte te has llevado decepciones de compañeros de la industria algunas sí no te sé decir porque yo creo que con tanta terapia mi cerebro ha decidido omitir otras cosas no yo estoy estoy en mi fase lover yo quiero a todo el mundo ahora evito una movida evito todo yo ahora mismo he descubierto yo nunca hubo una la voy a contar y todo porque es que lo voy a contar para que la gente vea cómo se solucionó porque tienen solución y no tanto de comunicado oficial callaos por favor yo tuve una movida a mí me me contactó una marca que era una una banca para el el día internacional de la mujer heavy ya ahí meterse ya es heavy ya banca y tal la banca de la de la mujer entonces el briefing de la campaña era hay que apoyar o sea que buscaban influencers empresarios que apoyaran a la mujer y porque cada porque hay muy pocos puestos de mujeres con 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 altos puestos en plan hay muy pocas directoras hay muy poco tal y dije yo que bien es una campaña totalmente coherente entonces era la foto era un selfie mío tenía que aparecer como la banca en el en el en el móvil como la app así y dije yo esto no lo voy a hacer voy a subir un selfie mío y en el copy pongo todo y el copy era hoy es el día internacional de la mujer hay muchas mujeres que no pueden acceder a puestos de de trabajo porque por el simple hecho de que son mujeres como el mío yo en este momento lo vi genial yo dije hey que bien dijo digo que visibilidad estoy dando para nada horrible que hice pedí o sea le dije a la marca voy a borrar el post vale no me no me paguéis voy a borrar el post a las seis horas creo que lo borré porque yo dejé el móvil no sé qué dije dije era una publi no puede era claro y dije no puedo no perdón no lo dejo ahí y ya está y a las horas veo un montón de comentarios pero tú te crees lo que estás diciendo no sé que no sé cuando y yo estoy parecía como del mundo today claro literal y yo claro yo no le he yo no le he salido mi manager tampoco se se lo vio y dije pues a borrar el post y pedí disculpas en la de oye chicos chicas sobre todo la he cagado pensaba que esta era una buena campaña hice unos stories puse tweets en la de perdón lo siento muchísimo porque la he cagado y no lo sabe pero desde el corazón en plan diciendo no un comunicado comunicado de mi lamentamos las molestias cinco o sea pero y excluyéndose todo el rato la gente de culpas como si la has cagado te estás refiriendo a alguien no no a gente a todos todo el mundo hace sí hay gente que no no sé es como hay que hacerlo así es que no realmente no estaba pensando en nadie es que lo he visto he visto muchos sí típico comunicado oficial no sé qué no sé cuándo qué comunicado yo haría qué vas a hacer un comunicado no lo hagas tú tienes que hablar en el story y decir no si me da la cuenta ¿cómo lo voy a hacer? es dime una polémica lo escribo chico claro yo entiendo que la gente esté claro el otro día un chico tuvo una polémica de tu agencia no de otra bueno un chico no voy a decir el nombre porque tal que hizo como un en un partido político algo así ah sí vale sí él pidió perdón que pidió perdón lo puso por escrito se grabó pidió perdón yo entiendo que y él lo hizo tiene 20 años es como y ese chico estuvo estuvo mal ese chico estuvo mal esa fase imagínate que te llegan con 20 años que eres trending top que no sé qué es como de afaga y vámonos yo lo primero que hice fue de cómo estás necesitas algo en lo que sea dime tal es lo que se puede hacer o sea hay más cuando pides perdón y asumes el error y no dices he echado manos fuera no la has cagado eres la voz de tu cuenta si no estás conforme con algo lo tienes que decir y si no das la cuenta de algo lo dices luego ya está no me da cuenta tú cómo gestionas esas polémicas por ejemplo oídos a palabras sordas oídos necios si ya es un tema que no puedes escurrir el bulto a las que la gente pasa tú te acuerdas de la última polémica de hablan de polémicas todos los días esto nos hemos quedado en polémicas de los comunicados y todo esto vale antes de vamos a pasar a los tres nombres que pregunto a todo el mundo qué nombres te preguntaré qué tres nombres esto yo nunca lo he visto ¿eh? ¿ah no? no pregunto tres nombres tres nombres pero antes vamos a cerrar el tema de los representados ¿vale? que la gente tendrá curiosidad ¿no? de cómo cómo se gestionan estas cosas y tal ¿cuál es el trabajo de un representado? o sea de un representante es básicamente gestión de marca personal y de campañas para el público común lo está viendo mi tía ah vale perdón mi tía Marisol que lo está viendo pues es como construir y ver consejos ¿qué hacen esta gente estos que llevan a los influencers? consejos de crecimiento para que el perfil crezca nuevas tendencias nuevos tal y el grosso es propuestas de campaña y gestionar campañas de publicidad o sea te llegan correos de quiero para quiero a fulanita de tal para esta campaña ¿cuál es el fee? ¿el fee qué es? el 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 precio ¿cuál es el precio? pues mira cobra 5.000 euros vale mira fulanita ha llegado a esta campaña sí ha llegado en esta campaña son dos reels son 4.000 euros para ti son 5.000 son 4.000 para ti porque me llevo el 20 de 5.000 y son 1.000 ah vale ok pues venga lo hacemos como me siempre sigo al 20% como casi todos los representantes sí sí venga lo hacemos ¿para cuándo es? o sea ¿mándanos el briefing? tienes que ese es el retro timing o sea estas son la este es la ponemos nombres ingles para todo ya free master marketing digital el paid media el paid media sí va con paid media va sin paid media paid media es lo que veis de public en plan de no colaboración de sino en plan de cuando anuncio en tiktok sparks cuando sale o de excesión de derechos para que luego sea en la cuesta de la marca es revisar contratos es que todo esté bien es que no sé qué es estar pendiente de cobro es cobrar la acción es un trabajo para mí no es no es picar piedra no pero es yo es calmero otro esto le digo tenía 20 representantes era mejor me estoy liando todo el rato en la otra agencia tenía 20 personas que llevaba y digo si yo te estoy todo el día aburriendo por whatsapp de esto lo otro tienes 20 conversaciones abiertas eso no hay que llevar a más de 7 8 es un trabajo meritorio también para una persona que sea representante y tenga una agencia de pequeñita hay muchas agencias que son buenísimas yo estoy en una grande pero porque me llevo súper bien con mi manager que hacen un trabajo también excelente pero porque son muchas más personas pero cada persona tiene su manager va como por bloques yo quería algo más pequeñito algo más tal porque cuando me tiene más gente tiene que contratar más gente un lío yo prefiero descansar ¿y qué es lo que buscan las marcas ahora mismo? depende depende de la campaña de si es de de conversión o sea es que depende o sea que ves que valoran más que dicen o sea la autenticidad la cercanía la viralidad si son campañas de largo alcance de digamos números o necesitamos por ejemplo que se venda esto y te vamos a dar un link son otros tipos de campaña que son de conversión hay muchas campañas yo ahora si te digo Juanma tienes la posibilidad de traerte el mercado de fichajes a quien tú quieras a tu agencia a quien fichas tengo al público tengo a los perfiles que quiero ahora mismo venga Juanma no decías van a entrar fichajes van a entrar fichajes nuevos guays pero tú ves todo el panorama y dices joder pues me encantaría esta persona porque ay es que a vestir no no lo puedo decir porque tiene representante ¿y? pues porque yo soy un caramelito y todo el mundo se quiere venir conmigo no joder a gente que te gusta como trabaja voy a decir gente que me gusta como trabaja me gusta mucho como trabaja eh Carolina Moura Carolina Moura no Carolina Moura una chica que hace como entrevistas tal buenísima un 10 la gente entra en su casta sin zapatos genial o sea me gusta ella mucho eh que me gusta mucho también Germe Felipa Germe Felipa sí eh estoy diciendo solamente gente que tiene representantes con los que me he llevado bien y luego me voy a decir he dicho esto pero no bueno de mi agencia me llevo bien con casi todas las agencias es que al final como trabajo también en la parte marca hablo con todas las agencias porque porque necesito perfiles para mis para los clientes que llevamos no me has dicho en plan Dulceida Laura Escanes es que son muy grandes tendría pero tendría que centralizarme solo en ellas ya esas personas tienen necesitan Dulceida tiene una representante claro y estoy seguro que da el 110% del tiempo que tiene en ella y Lucas no sé Lucas no lo sé creo que tiene una persona creo que tiene una una persona pero normalmente la gente que es muy grande que tiene una trayectoria y tal tiene un representante la gente en plan rollo no ves que tú has dicho alguien que tiene 4 millones de seguidores en TikTok 4 millones de TikTok es como no pues si tienes pero vas a Gran Vía y no te conocen pues por ejemplo porque tu audiencia está afuera no sé si estas dos por ejemplo Harry y Carolina Moura Carolina Moura es que no sé cómo decirme Carolina Moura se dice sí creo que sí ¿quiénes te parecen un cuadro de redes? ¿yo? las personas que eso lo hacen public realmente o sea que esto lo vas a hacer en contenido public que todos los posts ves que son colab colab claro justo en plan y eso a la Mars les da igual ¿con qué venda? sí yo evito cogerlos pero si tengo un ojo clínico yo para estar me gusta tanto es que tengan valores tú eres una gente que llevas claro los míos todos valores súper férreos acordes a los míos porque si no es que voy a trabajar y veo que los valores suyos son o sea sí y se hacen los vídeos estos ahí hablando que esto es así hay veces que es que se nota se nota que la tía ve algo y hace y pone el móvil y hace luego a veces dirá no esto no literal no le dices en plan calmo a veces no que va sé tú mismo no le puedes apagar la llama a una bomba porque si no que va le doy los consejos o tal sí el otro día me mandó un vídeo quemado y le dije Tere el vídeo está quemado tía está quemado por atrás me dijo uy en plan consejos más técnicos pero en el contenido no me suelo meter porque cada si ha llegado donde es cada uno es por algo y no estoy yo para moldear a nadie sí que puedo dar consejos para decir oye mira se está llevando esto porque no pruebas esto a Tere le paso por ejemplo artículo de alguien súper gordófobo Tere mira que está el hido léetelo ah gracias y explota enciende la llama pum magia ¿qué se está llevando ahora? yo el 20% ah le suelo pasar lo que se está llevando ahora o consejos que ves que se está llevando pues por ejemplo a My Nightmare casi veo que hay un tren de una canción que se está haciendo súper viral y que en plan he visto ya cuatro tiktoks en mi para ti de oye mira Marina se está llevando esto hazlo o si te gusta lo he visto y lo tenía apuntado para grabar no sé qué cosas o por ejemplo ¿qué quieres hacer con Rubén Avilés? ¿qué quieres hacer? quiero que mi podcast esté en alguna plataforma pues ahí está Juanma para buscar plataformas para no sé qué no sé cuándo vale vamos con los tres nombres primer nombre ¿pero qué tengo que decir? que todavía no te lo he dicho no lo he dado es un nombre y empezamos a hablar de esa persona y ya está vale Melo Moreno es Melo Moreno Melo Moreno chulísima es que es me ha tatuado me tatuó hace un mes pero vamos con True Story la historia la historia la que ha pasado con ella la historia fue empezamos Unie Carne Unie Carne Unie Carne me fui a Barcelona a vivir en 2017 y 7 no es que ya no me acuerdo sí 17 y hubo pues no esté como que no que no estábamos vibrando en la misma onda y la relación se rompió y dijimos bueno pues ya está pues chao luego cuando volví a Madrid nos empezamos a llevar otra vez súper bien en 2018 hubo una persona que se hizo súper amiga de Melo bueno y yo amiga no lo habéis dicho en el podcast ¿ah sí? ah vale digo no sé hasta dónde puede leer hay una persona que se hizo súper amiga suya muy amiga y le dije yo oye esto yo lo digo porque no porque me lo ha dicho nadie sino porque en youtube te metes y está la entrevista de él el encuentro y ahí contáis por qué pasó y le dije pues hay una y dijo ella ¿cómo va a ser esto? que no sé cuánto sí que tú tuviste un ojo no no porque era amiga mía y le dije yo pero no tan amiga como ella y le dije yo ojo cuidado porque tal y como que hablaron y yo me quedo sin dos amigas y al final pues explotó la cosa y me dijo mira verdad y yo puedo seguir diciendo chocho que de verdad tienes más cosas hacerme caso con las cosas yo poco poco ojo mal poco ojo que tiene buen ojo que sí yo te voy a hacer caso los consejos me has dado que tengo buen ojo para algunas cosas a veces me equivoco no muchas pero a veces la cago obviamente como la cago y tendría razón y tenías razón a ver y las dos ya bien o sea pues separado bien buena relación con las dos con Melo Muchima más buena relación pero bueno pues ya está pues cosas que pasan eran muy chicos y yo no sabía que Melo o sea sabía que era conocida pero que al principio que era top top o sea muy arriba la primera la primera la primera la primera Melo pues empezó muy 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 pronto con qué contenido hacía 2011 covers flamenquitas de guitarra hacía por ejemplo pero no hablaba ni Judas Lady Gaga versión flamenca Judas Judas así tal cual pum viral pum viral luego las tres cosas que odio de no sé qué ay odio esto odio lo otro uh viral 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 los niños pequeños literal o sea es que era así subo un vídeo me voy a tirar un pedo bien que guay todo eso todo eso yo he llegado a hacer vídeos de decir esto verás tú y la gente ja ja que risa mi viral de hostias pavos que tengo un viaje yo decía este vídeo a mí hay gente que me para hoy por la calle y me dice estoy como Elena furiaste con Abril la gente digo me voy de viaje tal hostias pavo que tengo ya tengo un hijo para no tengo hijos pero es como de ya para bueno me encanta no como a Elena furiaste que reniega un poco pero a mí me flipa me hace gracia que después de tantos años una frase que no comercialicé porque ninguna agencia de viajes me ah no si 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 con una marca de maletas si si que dice si que saqué dinero de la frase ella ha hecho un poco el recorrido tuyo de salirse de un poquito de redes del foco mediático está más chill ahora hace cositas estas redes también tienes un podcast también te digo nominarle ahora es que es cuando han sido los pero ella misma diría ahora ya bueno también le dieron el premio forbes hace nada también bueno es un reconocimiento todo el recorrido claro es como es el goya honorífico de repente el forbes toma el goya honorífico ala tu casa no pero está bien está bien que es por lo menos que sea un reconocimiento ahora y no postmortem claro está ala melo moreno que está muerto o sea no estuviste con ella los ídolos sí bueno venga háblame de los ídolos qué risa yo me lo pasé teta iba monísimo after party había after party había también me fui me fui a las 3 de es que claro cenamos tarde bueno yo cené tarde la gente cenó también tarde pero yo cené súper tarde no cené siquiera queda un poquito de esta hamburguesa y yo dame la iba así y dije voy a mi casa no sé llegué llegué a mi casa bien y me levanté y dije uff anoche pero me reí tanto con melo tanto nos lo pasamos había un coro a nuestro alrededor y la gente se estaba riendo de nosotros puede ser pero es que tenemos una química hay conexión veía en el podcast que había conexión es increíble nunca he conectado tanto ni tan profundo yo a menos la veo y sé lo que está pensando y sé lo que está sintiendo y sé cómo se está sintiendo o sea es os van a me voy a poner a llorar y todo no es broma no lloro pero os van a crucear y todo ay pues sí la la sí joder pues estaría guay creo que la dije creo que la escribí hace hace tiempo pero no venimos los dos me clavo no ni vista no me clavo ni el visto o sea ni ah pues me lo háblale pero yo creo le entiendo ha de suposar con los dos y te apagas a ver es que si viene aquí es para contar toda su historia entonces si ahora está en un mood que está a su pedo que no le apetece hablar de estas cosas no pero igual sí claro puede ser y es ponerle otra vez en el fuego que igual no quiere estar claro puede ser no sé le hago le hago un tic le hago un y Ras no sé si le dijo pero le dije Ras tío dínala a ver pero bueno tú y si ya ya paramos Prieto y te diré he apretado si él ya dice que no pues lo dejamos ahí pero estaría guay ¿no? joder es alguien que joder vale segundo nombre Jonan Jonan Viergo Jonan Viergo ah pues muy bien hablé con la madre hablé con la madre el otro día de hecho de Jonan porque subí la historia esta de Salomana Jonan en Supervivientes y me dijo la madre ah muy bien es la Susan es lo más y toda la familia de Jonan sí el sí Chris el el está mejor el que sí está mejor el Chris yo vi yo vi como se unían así eh claro a mí Jonan cuando quedó con Chris las dos primeras veces 2018 me decía 17 perdón me decía he conocido un chico pero es súper especial y dije yo os habéis liado nos hemos abrazado y yo ¿abrazado? eso es amor quedaron una segunda vez y también me dijo Jonan nunca he abrazado tan fuerte en mi vida y yo diciendo es él sigue por ese camino Jonan es él como consejo de manager es él y era él era él y es majísimo también estuve con él con Chris un poquito alegrarse la vista alegrarse la vista iba buenísimo buenísimo creo que iba de verde o que se iba a probar algo verde ah no me dijo justo he pensado en ti porque me han probado un traje antes para venir y me he visto y dicho esto se lo pone Juan Masaurus y yo bueno vale y muy bien todo con él genial o sea también éramos uñecarne claro era 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 fue mi melo en 2017 18 fue mi 16 17 18 19 no 19 ya no pero fue en plan de uñecarne de que nos contrataban a los dos para las mismas campañas Jonasaurus 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 todo el bonito empezó en youtube porque yo le abrí el canal y dije a monetizarte como un loco le abrimos el canal empezó a subir youtube conmigo le pasé seguidores de youtube que se puede utilizar de instagram porque él era muy fuerte en twitter y en instagram y yo era muy fuerte y lo conocí por twitter entonces hicimos así nos retroalimentamos una bestialidad y yo le di de youtube el video de instagram de twitter íbamos igual mujer que guay si 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 que le cohetas le ves la carrera que está llevando me encanta está haciendo bien está haciendo es el es el es super fiel es como el infeliz de prototipo no malver también me dijo que se queda si es de decir es que es increíble tiene buen mensaje tiene conecta con el público buen culo físicamente es atractivo buenísimo no se mete y si se mete lo hace de forma muy elegante muy de decir o de decir oye mira esto así no es y se posiciona en lo que se tiene que posicionar en lo que no no a quien ha salido a a papi juan que desde un principio le decía no sí no estoy a ver luego ya él ha seguido solo obviamente desde hace años pero fui yo yo no fui yo a yo no le creio que me diga ahora lo hice yo es más de Chris o de Joralt físicamente prototipo es que Joralt es muy fraternidad es muy fraternal Chris 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 ¿cuál es tu prototipo de tíos? no tengo ningún tipo de prototipo ninguno pero ni de tengo amigos LGTB que me dicen a mí me gustan más que se les vea como amigos LGTB como es cuidado esto con sus palabras aquí en Ibai aprendido a mí me gusta es que realmente me suelen gustar de todo tipo no tengo tengo un parámetro muy amplio que es C Chris es como más es que se le ve muy guapo y se le ve muy lindo y se le ve muy bueno Chris sería mi marido claro en plan me gustaría como casarme con él en plan que nos abracemos en plan no tener ningún tipo de relación sexual si quiere también pero yo con abrazarle y con que me diga por la mañana por unos días claro me abracé a mí es difícil abrazarme pero si si lo hace Chris puede vale tercer nombre pilares importantes de tu vida tercer nombre pilares tres pilares importantes de tu vida tres pilares importantes tres cuatro o uno mítico mi madre que ha estado hoy siempre salen mis vídeos es como súper importante para mí me han dado una educación en casa que más quisieran más quisierais todos me han dado una educación genial me han dejado siempre no soy hijo único se nota yo también si no a mí se me nota muchísimo soy hijo único súper acaparador con muchas cosas sí si se me nota que soy hijo único en plan en cosas entonces tú decir eres hijo único y no tienes que compartir en su vida y ya está mi madre mi padre también o sea el pack mami papi siempre he sido más de mami pero mami era la buena y papi era el mano dura pero hacen un combo y hacen están juntos hacen un combo perfecto los dos a día de hoy los dos siguen con el mismo rol de bueno y malo pero los quiero a los dos por igual soy más de mami pero porque ha sido la buena siempre pero el combo pilares importantes Nerea mi mejor amiga que tengo un tatuaje es que tengo tatuadas a mis tres mejores amigas son Paula Nerea y Piluca que son del mundo offline y las de siempre claro y también en Madrid ahora mismo mis dos mejores amigos de Madrid Iñaki y Eric son conocidos también no es que estoy yo es que estoy yo me junto con los influencers simplemente para el curro para el curro no hombre tengo buena relación con muchos con Ale Agu yo me llevo genial de que nos pasa algo o sea hay con muchos pero cercanos 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 de necesito ah perdón y mi grupo de escape room tratasaurus es que soy escapista he hecho 95 escape room no estoy aquí he hecho 95 escape rooms me encanta lo de los sabes que yo no he hecho ni uno siempre me queda ahí que tengo que probar en fin si es que tengo muchos pilares pero son como guapitos que hobbies tiene Juanma Saurus que hace aparte de estas cosas que hemos hablado en mi día a día es trabajo puramente trabajo y luego ocio y luego escape rooms viajecitos me encanta ir hacer rutas en coche a pueblo vamos a descubrir este pueblo tal patones de arriba vamos vamos a hacer como un caminito que hay no se que por el pueblo no se que turismo rural me encanta mira 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 turismo rural soy más de campo que un arao te lo juro me encanta el campo me encanta me vuelve loco lo natural me flipa me flipa también porque vivo en el centro de madrid no hay más centro de madrid del que vivo yo entonces siempre se agradece un esto me gusta los el sábado o el domingo vamos a ir a donde venga vamos a estar me flipa vale y como te ves en unos años igual que ahora en unos años yo mi idea es ya vivir de renta cuando tenga así mis inversiones ahora son esas entonces yo quiero vivir de la renta y y la buena vida y la buena vida o sea por eso trabajo tanto claro o sea que literalmente tengo mi empresa soy influ que trabajo de influ o sea no es que no es que no tenga sino que no es que cuando trabajas de otras cosas dices ah vale ahora entiendo claro por eso trabajo tanto es que tengo mi empresa influ la empresa en la que soy fundador que también tengo que echar un ojo la consultora multinacional atrevia en la que estoy gestionando marcas o sea yo estoy lo mético de trabaja en silencio y ya notará tu rubido no sé qué no sé cuánto sí vale y contacto más conocido que tengas en la agenda lola índigo no tengo a rosalía en la agenda uy y está aceto gallego tengo a rosalía en la agenda tengo a a rosalía no lo puedo decir pero vamos a sacar una colabo te imaginas voy a es que no sé si no no es la antigua representante no que el personaje famoso tendrás dulceida lola índigo dulceida tengo un número de dulceida sí no tengo un número de dulceida no lo tengo lola índigo sí ¿de qué? porque nosotros antes esto esto me da igual que se entere nosotros antes yo fundé otra empresa que dejé de fundar o sea dejé de la dejé un poco de lado porque era muy muy sin más y no me llenaba y llegó pandemia entonces era de invitaciones a influencers a restaurantes y ella justo salió de OT y le hablamos ¿quieres ir a este restaurante? y ella sí o qué y digo mira bueno es la primera nominada de OT sin más que vaya al restaurante y como que fue un par de veces luego ya no luego ya no luego ya María Pombo también la tengo del Dulce Weekend 2017 sí ¿este en el Dulce Weekend? lo organizé lo organizábamos nosotros que yo estuve estuve trabajando un año para para Dulceida o sea para la madre de Dulceida para Ana Pascual la CEO de ¿os lleváis bien ahora? no hay relación sin más o sea los ídolo bueno te ha invitado entonces sí bueno he sido invitado por la claro he sido invitado porque soy el representante de Nuria Draos no he dicho antes a Nuria Draos bueno a Nuria Draos que estaba nominada en belleza y el año pasado también igual cuando has dicho antes que cortaste relación con mucha gente igual Dulceida estaba entre sí estaba en el en el en el en el pack claro pero no por nada salseante o sea ahora ahora mismo o sea nos saludamos de los tíos de los plan hola dos besos tan sé qué cómo están bien pero ya está ¿qué era eso del Dulce Weekend? pues un festival que montaba ella era un marketplace es que encima lo voy a decir súper bien porque lo tengo en la mente de haberlo dicho tanto era un marketplace donde había marcas que vendían cosas en plan de pues estaba en físico ASOS o estaba en físico X marca tal y aparte en un escenario pasaban cosas y iban a ir pues gente a comprar no sé qué había activaciones en el escenario fue muy 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 tocho o sea no les tienes envidia decir yo si hubiera seguido un poco estaría donde está Dulce y Dao no admiro donde están y admiro premios ídolo y admiro todo de una forma increíble y es un trabajado que te caga he estado trabajando dentro ahí y se trabaja lo más grande y es una empresa muy chula y todo lo demás pero yo no podría tener esa exposición ahora no a mí no yo ya me dice un comentario malo que pasa como no hay que es que eliminado aquí igual te van a poner eliminado hombre no creo o sea es que no siempre hay algunos bueno no pasa nada porque viene mucha gente de tiktok rebotada de los clics a ver lo he hecho lo mejor que he podido y no creo que no he ofendido a ningún colectivo no sé envidia he estado ahí he estado ahí en mi momento pero me entiendes sí 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 pero cuando ya es como claro que se no sientes eso o sea no se te ha perdido no o sea si lo hubiese trabajado si me dices tú que lo estigo intentando pero bueno ahora igual voy a una cosa que es un bueno es que no se lo puedo decir eso sí que sí que no lo puedo no sé si lo puedo decir o no dirías tú a realities de gran hermano con tanta exposición no la isla de las tentaciones me he presentado sí yo te presento lo que quieras te presento oye no me quites aquí vamos a separar te presento lo que quieras pero no tengo que concursar por nada la partida de la vida ya le he ganado vale vale ya está vamos con las tres últimas preguntas que hago a todo el mundo esto seguro que es lo que tú te habrás saltado con Lucas primera pregunta música y serie favorita son las más difíciles serie favorita te puedes decir que me he visto otra vez en la casa de papel yo me la he visto otra vez hace nada hace un año o sea yo me la vi en 2020 y ahora hace ayer la acabé otra vez es que es tan emocionante sí 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 igual como aquí en vivo puedes estar viendo justo mi serie favorita Paquita Salas sin ningún tipo de duda he sentido todo lo que ha sentido Paquita Salas en la serie todo desde todo 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 me sé las frases he dicho alguna frase aquí de Paquita Salas a la gente le gusta me encanta es que es representante y es dicharachera y es muy bien pensado podrías haber hecho todo el papel mi máxima competencia ahora mismo creo que es no hombre no él está en otras en otras cosas ya y yo no me considero actor entonces y hace solo él podría haber hecho Paquita Salas pero tú lo harías bien también lo haría genial pero es que Paquita solo hay una si hay una nueva temporada que tiene una amiga me encantaría que me dijeran Marisol Cristasol a Super Super Drag Queen Marisol Cristasol vale y música favorita ¿qué música escucha Juanma? mi artista favorita es Lady Gaga pero hay como otras muchas cosas que me gustan pero mi favorita es Lady Gaga no es la que más escucho me gusta mucho el reggaetón yo estoy muy de Top 50 España muy de Merch escuchando Fer yo necesito me pongo música para limpiar y también de repente la música que me pongo en vinilo es Taylor Swift Lana del Rey cosas más calmadas pero soy de la de Yankee Balbani reggaetón antiguo me tiro al suelo me tiro al suelo ponme una me tiro vale segundo veganismo ¿qué te parece? esta pregunta has dicho que no estaba te dije ¿cuándo va? no se habla de veganismo dos minutos de dos horas he reducido mucho mi consumo de carne podría intentarlo pero es que me gusta mucho la carne ¿qué más te dicen? míticas es que creo que es muy complicado para mí después de este podcast después de este podcast lo voy a intentar me he reducido considerar no como carne roja por ejemplo pero porque es perjudicial para la salud supuestamente pero sabes dónde vienen los animales tienes un libro escrito en 2022 publicado por la editorial Planeta con prólogo de Clara Lago que tiene que estar chulísimo y espero que algún día me lo deis lo estás esperando pero primero no pero se lo ha ganado me lo he ganado muchísimo hola yo en el taxi antes de venir Ibai y vegan te tenía fichado te iba a decir que te vinieras con Boulevard 22 al finalizar el podcast porque no venía nada desrepresentado porque dije Ibai le quiero yo me pasó con con Luisito Flowers que en escribí me dijo he firmado hoy con DS Scope y yo también David para ya y le dije a David todo quieto porque justo en el momento hubo otras dos agencias que me contactaron o sea yo ya estaba yo estaba muy a gusto con otra agencia muy bien con David hazme caso y se adelantó David pero vamos tengo no hay fotos no para que no sea tampoco ¿te gusta leer a ti? no gracias no me gusta leer no leo me dijo Lucas lo ponde en el libro de los libros de influencia le amo tengo una estantería de libros de influencia que cada año voy diciendo ¿quién quiere? no sé qué no sé cuándo hay alguno el de mis representados lo he leído Teresa López Marcos Alberca hombre te viene bien porque si tienes algún día algún representado vegano para saber de qué va y tal no tengo representado vegano por si algún día es que ahí me falta ahora algo gamer que yo sé que no lo voy a encontrar sí me faltaba una ilusadora y he metido a Perita Parque porque me apetece te falta sostenibilidad veganismo sostenibilidad claro un perfil más así hay el hilo rojo son dos padres por adopción nacional que quería una 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 familia no gestación subrogada no caca bueno caca no me refiero cada uno con su tema yo no por ejemplo por lo que sea pero sí quería una familia y busqué a estos a estos dos chicos dos papis y dije familia me encaja muchísimo y dije y dije y no vi nada representado por yo estoy veo representado por tal en la vida te hubiera dicho absolutamente nada porque me parece despropósito yo estaba representado pero no lo tenía puesto claro hay que ponerlo porque si no luego yo me digo que bonito pero mejor así me tiran la caña no porque imagínate que yo imagínate que yo te digo ahora oye tal y tú le dices a David y yo con David tengo muy buena relación no yo eso no lo hago bueno pero que digo que no me ha respondido te he hecho la envolvente muchísimo claro que quieres que quiere que te diga yo ahí de donde viene el veganismo la opresión que sufren los animales más de 250 millones de animales se pueden ser salvados al año o son simplemente por el hecho de que la gente sea son porque te he hecho una búsqueda es que me he replanteado si ven antes de decir que quería venir te he hecho una búsqueda de estas de a ver a ver que es valores no a ver que valores tiene dije bueno vegano si si y has probado cosas vegetales veganas si si la billón increíblemente pero claro está ahora en una fase o me iba a meter un triple que no voy a decir iba a decir rollo este claro los precios son más altos iba a decir que me importa el precio si al final eso la gente me dice si no yo los garbanzos gracias a dios puedo comprar una billón burger no lo hago porque no tengo mi mejor amiga nerea es vegana si y mi amiga alba también pero y alba ay alba es muy super fan tuya de hecho ay seguro nerea también creo que que va a decir ah ya pero no son veganas de ya entonces como las respeto no pero pero si lo único que he hecho ha sido lo de la carne roja es el pasito que he dado y yo recorriendo todos los jardines así o sea estás aquí en verde literal con todo el flow en plan de y no la he cagado todo el podcast que bien hablo tercera y última invita a alguien aquí a Melo a Melo hombre la cago ahora pero que venga a Melo que venga a Melo en el momento que esté preparada para abrirse de esta forma yo en verdad no me he abierto mucho pensaba que iba a ser mucho más deep pensaba que iba a estar más cuéntame que yo pensaba que iba a llorar no me he echado agua de ojo porque igual lloro ahora es como casi ya la gente viene y dice joder no he llorado y bueno a ver tampoco y hay entrevistas que se dan y otras que o sea yo con otro tampoco pensaba que iba a llorar ha sido mucho claro ha sido mucho más técnica de cosas y más de más de tal a mí me interesaba que me contaras tu historia porque no lo sabía pues a Melo o a alguno de mis representados Teresa López es lo más yorca Melo y Marina yorca pues esto ha sido todo antes de tú te acuerdas de YouTube cuando hacías lo de suscribiros sí y hasta aquí el vídeo chicos espero que haya gustado muchísimo cualquier cosa me la podéis dejar en comentario si he ofendido a alguien lo siento muchísimo y nada nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de darle a like y suscribir y comparte con las personas a las que le pueda gustar este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao no se te ha olvidado no se me ha olvidado para nada ahí va en verdad soy un rubio no imaginas pero soy bailanos me quito las gafas y soy de repente hago así hago así y hago soy bailanos que pasada muy bien hay cosas que se quedan el padre nuestro de repente también se me ha quedado y la arguia de que en Saspi también tú te crees cosas que ya son sangre bueno has estado a gusto muy a gusto me he tirado un pedo y todo no se ha escuchado para nada he estado tan a gusto me he relajado eso es lo malo no me he pedido no os pegáis contamina la capa de ozono como las pedos de las vacas te has pasado bien tú has disfrutado sí y he aprendido lo que me interesa es que me des consejillos también y eres un referente en esto el referente no 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 nosotros la primera generación hemos andado para que los demás puedan correr las críticas duras de amenazas de muerte ya te lo digo tú todo pequeño y todo pues nada que espero verte en otra eventos lo que sea el miércoles nos vemos de hecho es que se es que se es que se es que se